La Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos La institución creció de manera vertiginosa, desarrollando un programa de estudios ampliamente diversificado y heterogéneo, situación que demandó de sus directivos una estricta organización de su labor académica, gestión que se convirtió en un ejemplo de eficiencia y creatividad certificada. La escuela recibió por primera vez en 1997 el Certificado de Sistemas de Gestión de Calidad por Diseño, Desarrollo y Gestión de los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje. Las normas ISO 9000 justamente nos ayudaron a ordenarnos y cabe aclarar que la certificación es en los procesos educativos. Hoy en día, ya después de 10 años de experiencia, estamos sirviendo de ejemplo a 12 escuelas agropecuarias de todo el país que están intentando también obtener el certificado ISO 9000 a través de un programa financiado por la Fundación Bungibor y en este momento, por ejemplo, el director de la escuela está en una escuela de Tucumán que está por certificar. Es decir, con esto que quiero decir, que el objetivo de la escuela no se agota en las fronteras mismas de la escuela, sino que también tratamos de servir de extensión para otras escuelas, para otros proyectos, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país. Es bastante común en nuestro país que no se plasmen en hechos concretos muchas de las ideas proyectadas y la escuela no está exenta de ese vicio. Consecuentemente, el lema que acompaña a la certificación de normas ISO 9000 es hacer lo que se dice y decir lo que se hace. Las normas ISO nos obligan a escribir a todos los procesos relacionados con la parte educativa. Ejemplo, todo el proceso de ingreso de alumnos, el proceso disciplinario de la escuela, proceso de planificación de los aprendizajes, proceso de planificación de las áreas didáctico-productivas. Bueno, son todos procesos que primero hay que planificarlos, escribirlos y después cumplirlos. Por las normas ISO, el colegio es auditado permanentemente. En forma interna, los profesores se evalúan mutuamente en el cumplimiento de los objetivos que ellos mismos trazaron. En forma externa, el ente certificador noruego fiscaliza anualmente el seguimiento de los programas establecidos y realiza cada tres años una auditoría de recertificación. Todo esto dio origen a un manual de procedimiento propio de la institución. El camino para la búsqueda de la calidad es infinito, por eso la escuela ha creado un programa de mejoramiento continuo. Todo aquel que vea algo que no esté bien o que esté de alguna manera sea un desvío de las normas, puede hacer lo que se llama una no conformidad. Una no conformidad es simplemente un formulario que cualquier persona de la escuela lo llena diciendo que no se está cumpliendo con tal cosa en la escuela o que no está en orden en determinado sector o que en algún lugar de la escuela hay un peligro que atenta contra la seguridad de las personas, de los alumnos, etc. Esa no conformidad se trata en dirección y se le busca una solución. Puede derivar en una acción correctiva o en una acción preventiva. Otra acción que emprende esta escuela en el ánimo de acercar a sus alumnos el mejor camino hacia el conocimiento lo constituye el convenio firmado con la Universidad de Minnesota, una de las más reconocidas mundialmente por su formación agronómica. Nosotros recomendamos alumnos o exalumnos de la escuela para ir a Estados Unidos y cumplir un periodo de entrenamiento en Estados Unidos en un establecimiento agropecuario, en una empresa agropecuaria o en cualquier actividad relacionada con la producción agropecuaria. Ese entrenamiento dura ocho meses y durante esos ocho meses el pasante recibe un sueldo para mantenerse en sus gastos y para pagar un curso en la Universidad de Minnesota que después de ese entrenamiento hace y que dura tres meses más. Apreciamos aquí un ejemplo concreto de lo que puede lograr una comunidad que se compromete con el futuro de sus hijos, que no se duerme en el reclamo repetido hacia el Estado y promueve acciones concretas para facilitar y garantizar la educación, la formación que entendemos merecen las próximas generaciones. Por supuesto, tanta vocación generó una estructura que es imposible demostrar en una sola emisión. Por eso les proponemos reencontrarnos la próxima semana, dentro de siete días, con la segunda parte de este programa especial dedicado a la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos. Será hasta entonces. Muchas gracias.